En 2013, el intercambio comercial entre Yucatán y Cuba llegó a los 13 millones de dólares y se espera que en los próximos años esta cifra pueda crecer aún más debido a la gran cantidad de empresarios cubanos interesados en invertir en el Estado, manifestó Odalis García Seijo, presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba. Asimismo, dijo que existen áreas en común que se pueden explotar entre los empresarios de ambos países. Dijo que México es el tercer socio comercial de la isla y en 2013 el intercambio comercial entre ambos países fue de 500 millones de dólares. García Seijo agregó que es momento de fortalecer los vínculos de cooperación de Yucatán y Cuba a fin de buscar un desarrollo socioeconómico mayor. En esta actitud, considerando que la economía cubana se dio bajo las normas y principios internacionales, se muestran amplias potencialidades para la progresión en sectores como turismo, minería, industria en general, sector artístico, petróleo, energías renovables, entre otros, en los cuales estamos interesados como la empresaria americana tenga presencia en Cuba y para ello los invitamos, conozcan y valoren, invertir en la licenciada zona especial de desarrollo mayor. En dicha zona se han puesto en vigor incentivos y políticas tributarias muy atractivas con el futuro de colectar el desarrollo económico sostenible, estimulando la inversión tarjeta y nacional, la innovación tecnológica y la concentración industrial. Esto lo informó durante la inauguración del encuentro de negocios Misión Comercial entre Cuba y Yucatán, en el que participan 22 empresas de la isla. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.